Julio Cepeda Jugueterías, el paraíso del juguete de Santa Donde podrás encontrar todos los juguetes de tus personajes favoritos Como Welly Wizards, Barbie, Poe, Reel, Hachimachi, Frozen Mejor tu cartita y unica tus juguetes preferidos para esta Navidad Además muñeca básica producen a solo 149 pesos ¡Te esperamos! Julio Cepeda Jugueterías